¿Ella no tiene síntomas, Joel? ¿Ah? No, no, ya, no, ya, por favor. Ha estado dormido como un bebé. Como un pichón de loros, ¿verdad? ¡Qué bueno si la vieron! No, por favor, ese virus ya no habita en mí. Es mentira. Recuerda lo que me prometiste. Lo siento, mamón, no pude evitarlo. Bueno, siempre voy a estar agradecido con más. Con la payasita que me curó. Sí, en mí también obró un milagro a pesar del dolor de haber perdido a mi familia. Compadre, come un pancito. No, de verdad la payasita tenía su gracia. Sí, claro. Sí, es milagrosa la payasita. ¿Qué tal esa sangrecita? Es riquísima. Esto me da fuerzas para iniciar un nuevo día de trabajo. Y nosotros estamos listos para la ruta. Sí, vamos saliendo más bien, compadre, acá por el cheque de paro para levantar más pasajeros. Vamos, compadre. A ver, a ver, a ver. Vamos a la hora, al almuerzo. ¿Y te jalo? Ay, no, no, tengo tomo en la tarde. Sí, pero a mí sí jale, me tengo que llevar a mi Richard, yo no lo he corrido. Vamos, vamos. Vamos a ir con los pancitos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Me voy a la bodeguita. Yo me voy al mercadito. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Vamos, vamos, vamos. Bueno, Joel, quedamos tú y yo para recoger la mesa. Quedamos, dice. Lo siento, Yuli, pero yo me voy al taller. Venga, venga, venga. Pero... Joel. Joel, estoy un poco preocupado. Ah, uy, no, no, no me digas que el perro flaco te engañó a México. ¿Qué? Consiguió a otra chica. Se parece a mi viejo. Joel, ¿cómo vas a pensar así de tu hermano? ¿Qué no? No, ayer hablé con Macarena. Ah, ¿eh, qué? Sí, le dije que tú habías estado preguntando por ella. Yo también le dije. ¿Cómo que tú también le dijiste? Ah, no, 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 que también lo que has dicho, o sea, está bien. Joel. ¿Alecia? ¿Qué sabes de mi tía? ¿Y hoy? Yo no sé nada. ¿Ah? Joel, ¿tú sabes algo de Macarena y no me quieres contar? No, no. Sí. No, no sé nada. Cuéntame. No, 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 ¿sabes qué? Tengo que irme a trabajar. Yo estoy, estoy apurado. ¿Pero por qué corres? ¿Pero quién está corriendo? No, tu carro está acá. Ay, Dios, no ves, es que me tolo de un trafé, me confundes. No, Joel, Joel. No, no. No, no. Habla. ¿De qué? Ay, por favor, cuéntame. ¿Santo y seña? Me río de Janeiro. ¿Cuál es la que está ahí? Hola, Joel. Vale. Vá acá. ¿Por qué no me avisaste que habías vuelto? No, no quería molestar. ¿Cómo vas a decir eso? Como dijo Periquito, yo mejor me quito, ¿ya? No, 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 no te tienes que ir. No, sí, sí, las dejo para que converses tranquilas, ¿ya? Yo después te llamo. Nos vemos, amigas. Soy una bestia. ¿Cómo le voy a decir amigas? ¿Cómo? Nadie, amigas. Si la maldición realmente ya terminó. La Macarena regresó a mi vida y regresó por mí. Ay, quiero que sepa mi corazón. No sabes lo feliz que me hace verte. Pero si Joel no me traía ni me decías para vernos. Hay algunas cosas que yo no quería contar. ¿Qué pasó? Mi matrimonio con Mike terminó. ¿Qué? ¿Cuándo? Claro, por eso estabas tan rara cuando hablamos por teléfono. ¿Qué pasó? Ale, yo... Yo me casé para siempre. Mis votos eran... Eran honestos, pero... Pero no sé si... Si me preguntas qué pasó... No sé. Los dos cambiamos. Ya no éramos felices juntos. Bueno, al menos no estiraron algo que no funcionaba. Macaban, no te debes sentir mal por eso. Ale, armé un proyecto de vida y... Y fracasó. ¿Entiendes? Sí, pero... Tú ahora tienes que pasar la página. Y seguir adelante. Y para eso necesitas de tu familia. ¿Por qué no nos dijiste nada? Porque no estoy lista para... Para ver sus caritas de decepción. Decepción jamás. No sé. Mi abu, mi papá. Francesca. La fracasada de siempre. No, no, no. Fracasada, nada. Y a ver quién se atreve a ponerte mal la cara. Ay, Ale. Yo siempre estuve aquí, Maca. Solo tenías que llamarme. Cuéntame tú. ¿Estás preciosa? Yo... Nada. En el restaurante, cocinando. Tú sabes, es mi pasión. ¿Y Jimmy? En Guanajuato. ¿Puedes creerlo? ¿Y qué hace en Guanajuato? Se ganó una beca para llevar un curso de administración de restaurantes. ¿En serio? Sí. Ay, a ver, cuéntame. Cuéntame más. Bueno, la verdad que Jimmy se está esforzando un montón en el instituto. Además, el ciclo pasado terminó con notones. Pasaron muchas cosas el día de mi matrimonio. Y lo peor de todo fue lo que te hizo ese desquiciado. Sí, ni me vas a acordar. Yo estuve a punto de subir un avión cuando tu papá me llamó a decirme que te habías despertado, Ale. Ese loco estuvo rondándonos y haciendo daño hasta hace poco. Pero ya no. Se acabó. Ya no podrá seguir atormentándonos. Sí, Diego me contó. ¿Y tú no le contaste lo de Mike? ¿Qué le voy a decir? ¿Que me divorcié? ¿Para que me diga lo de siempre? ¿Que Mike no era para mí? ¿Y todas las pachotadas que siempre me dice? Sí, sí, igualito. A pesar de haberse reconciliado con Francesca. Pero Ale, ¿tú creías que iba a cambiar? No sé, pensé que podría volverse más sensible. Pero Diego es así, eres duro, tosco. Igual está raro. Bueno, él es raro. No, no, o sea, raro como nervioso. Mira, la otra noche entró de la nada a mi cuarto para cerrar la ventana. Y Cris me dijo que también entró al suyo para cerrar la de él. Bueno, se hubiera quedado bastante traumado, ¿no? Por lo que hizo ese loco. No, yo no creo que sea por eso. Además, al viejito también. Venga, hay que entenderlo. Está chocho con sus medias. Por favor. ¿Y hasta cuándo piensas quedarte en esta etapa? No mucho. A mi mamá le encantaba repetir el refrán. El huésped y la pesca a los tres días apestan. Ay, mi abuso. Y me lo decía siempre, ¿ah? Cuando venían mis amigas, sobre todo, para vaciar una pijama a mi casa. No. ¿Por qué no vienes conmigo? ¿A las lomas? Ah. No, no, no. Qué vergüenza, no. No, no, no. Maca, todos estaríamos felices de tenerte en la casa. No me muero, qué rochina. No, Francesca te quiere. Además, se van de viaje. ¿A dónde? A las chinas, se van Frank y mi papá a ver no sé qué negocios en Pekín. Mira, hagamos una cosa. Yo organizo un almuerzo de despedida para Francesca y mi papá y tú apareces como si acabarás de aterrizar. ¿No? Ay, no sé. Sí, anímate. No sé. Es una buena idea. Ay, ma, acabamos para vivir como antes, todos juntos. Ay, que sí. Sí, para eso. ¡Suscríbete!